Hola muy buenas como estáis? Bienvenidos de nuevo a Alien Isolation con Oculus Rift DK2 En el primer vídeo que subimos vimos un poco como funcionaba a nivel técnico Aunque no llegamos a ninguna parte realmente interesante de tensión de estar cerca del alien Así que vamos a ver si en este segundo vídeo tenemos más suerte Voy a jugar por cierto con el mando esta vez, vale no va a ser con teclado y ratón Va a ser con mando porque supongo que ganaremos bastante movilidad Así que sin más dilación, nos vamos Vale, aquí estamos, el juego funciona perfectísimamente con mando, vale Aunque no me sé los controles, habrá que aprendérselos, vale, ahí es la linterna Nos agachamos, vale, el HUD, ok, vale, estábamos en este punto y aquí escuchamos cosas, eh Que no molaban nada, eh, que no molaban nada Parece que venían de ahí Vamos a echar un pequeño vistazo Aunque nuestro objetivo no es este No Eh, creo que algo me está diciendo que no me acerque, ¿verdad? Creo yo que algo me está diciendo que no me acerque Es una sensación increíble, de verdad, el tema del movimiento de la cabeza es una sensación increíble Bueno, en fin Vámonos Por aquí Y eso Teníamos que buscar algo Que no tenemos ni idea de dónde puede estar No sé cómo se accederá Al mapa Ah, vale, ahí está Busca una célula de datos En asistencia técnica, vale Eso es lo que no había visto Pues estamos aquí Aquí estamos Esto era Ah Recoger el revólver Hostia, un revólver Coño Qué guapo se ve en 3D Dios, qué bueno Qué bueno Vale Y cómo se Apunta Vale, así Ah, mira Lo muevo así Un poco extraño, vale, esto A ver, eh Recuerdo lo que dije en el primer vídeo Eh, la compatibilidad no es oficial, vale Aún con el juego, pero Lo cierto es que tiene pinta de ser Jugable al 99% Vale, tenemos un revólver Y en teoría estará aquí Esta célula de datos Pero dónde Poca potencia Aquí no tiene pinta de haber nada ¿Dónde estará? Por ejemplo Abajo a la izquierda aparecen unas letras Pero no las llego a distinguir Por eso digo que aún la compatibilidad no es total, vale No sé lo que pone Tarjeta de acceso Pero esto no era tampoco Pequeños fallos Pues ¿Dónde narices habrá una célula de datos? Porque Estoy donde tengo que estar, ¿no? Era esto, creo Ahí está Estoy en el sitio bueno Ah, vale Lo de abajo a la izquierda Es sencillamente la vida Y Y la munición, supongo Oh, se me ha acabado Ahí va, es verdad Claro Que esto va a pilas Cago en 10 No me he dado cuenta Hay que guardar bien El tema de la linterna No veo nada aquí Buah, qué sensación En serio Cuando vea al alien por primera vez Es que me estoy imaginando Que voy a girar la cabeza en cualquier momento Ahora, imagino que Te dará algún tipo de aviso A nivel de sonido Supongo Que no será tan Cabrón De ser silencioso al 100% ¿Dónde encuentro una célula de datos? Es que es aquí TechSupport Es este el sitio Que no hay nada Coño, va a haber aquí ¿Qué indica este icono? Vale, poca potencia Imagino que indicará eso Y barrillos Imagínense nada No hay absolutamente nada Y como tampoco sé Qué es lo que busco Imagino que haré ahora Un pequeño corte Y cuando encuentre Lo que tengo que buscar O pase algo Volveremos Ah, mira Tenía que ir por esta puerta Supongo Joder, qué mal rollo Joder, qué mal rollo Así que Dios, qué susto me ha dado Ahora va a hacer ruido encima Ah, no, menos mal Que no se cae del todo Joder, qué susto me ha dado Es que en serio Es una tensión Esto va a ser difícil De soportar Cago en la leche Para Es que En serio Da un mal rollo La mayoría de gente No va a poder soportar Un juego de este estilo así Y yo seguramente El primero A ver Que Es que esto igual Es demasiado Joder Y eso que no ha pasado Nada aún En fin Voy a buscar Una célula De energía Hay otra puerta ahí Está abierta Piezas Piezas Que aún no sé para qué sirven No me lo han dicho Sensor Jeringa Bengala Hombre, una bengala ahora Oh Otro sitio Hay más No me puedo esconder Aquí en ningún sitio Como venga nuestro amigo Adiós El registro de vuelo Ah, no lo puedo ver ahora Archivos dañados pone Pero no Como veis No funciona de todo bien No puedo mirar del todo ahí No puedo alejarme Igual Bueno, igual sí puedo Pero no No sé cómo El caso es que Detectado acceso no autorizado Cierre de seguridad iniciado Espere a los controles de seguridad Cierre 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 de seguridad ¿Y bien? ¿Cómo salgo de aquí ahora? Hay aquí unas luces en las columnas, pero no puedo pulsar esto, me va a la verde. ¿Y para qué es esto? Para acceder, igual ahí atrás, pero... Igual sí. Venga, corre, 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 corre. Ahí está, la célula de datos. Este sintonizador ya funciona. Vale. Ahora, eso es, tengo que volver al ascensor donde había cuatro tipos, bueno, ahora tres porque me cargué a uno, aunque ahora tengo esto. Claro, que esto contra el alien, jeje, y aún repito, no lo he visto. ¿Y cómo salgo de aquí? Venía de hacer eso. Ah, vale, con esto puedo salir. Ay, qué cerca está esto, no veo nada. No veo nada. Si tengo que hacer algo, no lo sé. Vale, veo que... Ya, vale, vale. Entiendo el concepto, pero lo veo más... Ahí está. Código en corre... Venga. Algo me dice que no lo estoy haciendo bien. No, cago en diez, es que no veo lo que pone en el texto en pequeño. No llego a verlo. Ahí está, tengo que meter el código igual, vale, 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 ya lo entiendo. Vale, vale, ya lo entiendo, es que no lo había podido leer bien. Igualmente está muy cerca, y aunque me aleje, sigue aquí al lado. Es una pena, mira, aquí tenemos un fallo serio a la hora de que sea jugable con esto. Va a ser complicado, a ver si lo consigo. Vale, ahora sí, ok, ok. No sé vosotros cómo lo veréis en el vídeo, pero yo, malamente, me ha costado pillarlo. Vale, volvemos a la tensión de... Aquí hay un sitio más, pero no quiero saberlo. Corre. No, no, quiero correr, ¿cómo se corre? Ah, vale, ya sé. Vale, vale, vale. Bueno, imagino que habré cortado esa parte para mostrar... Cuando he descubierto cómo hacerlo. Porque ya os digo que no se leía bien. Al final lo he conseguido descifrar. Esto está cerrado ahora. Por aquí será, ¿no, entonces? Aunque aquí no había nada. No, porque esto es... Esto no es un panel de control ni nada. Imagino que será con este aparato. No, porque aquí no hay nada para abrir. Cago en la leche. Igual puedo abrir ahora esto. O esto. Esto no. Pues si tengo que usar ese aparato, ha sido imposible con el Oculus, ¿eh? Muy difícil, muy incómodo. Una pena. Es que tiene que estar más lejos. Si no, es imposible. Bueno, es posible, pero... Hombre, estas son fáciles, pero cuando sea un poco más difícil... ¡Uf! Ahí tenemos un ordenador que no sé cómo se verán con esto. Y ahí nos podemos esconder, por si acaso. No puedo verlo. No puedo verlo. ¡Ah, qué rabia! ¡Qué rabia! Pues me parece, señores, que nos vamos a quedar con las ganas, ¿eh? Porque, por ejemplo, esto no puedo llegar a verlo. Como veis. Fijaos. En este punto sí, pero no, no. A ver si se van curando un poco más la compatibilidad. Que ya os digo que no es oficial. Porque es una pena no poder seguir con esto. Porque lo cierto es que tiene una pinta impresionante. Pero me temo que... Sencillamente no se puede avanzar. Con estas cosas. No se lee lo que pone ahí abajo. Igualmente no se ve el ordenador. Se ve así. O sea, aquí no parece que haya nada. Porque se debería ver. Si fuera aquí... Se debería ver. Algo para abrir. Pero no, 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 no. En ninguna hay. Archivos. Un hito del progreso. Y estas dos estarán, supongo que, dañados. Vosotros lo leeréis, yo no. Voy a ver un par de vueltas más. Y si no lo descubro, pues nada. Cerraremos el vídeo con la decepción de saber que no se puede avanzar. Y mira que justo al principio de este había dicho que parecía que era 99% jugable. Pero claro, si el tema de los textos es complicado... ¡Ah! Pero bueno, recuerdo que no es oficial la compatibilidad. Y que seguramente llegue. Aunque lo tienen muy avanzado. Vamos, muy difícil no es, desde luego. A partir de este punto. Ni mucho menos. Vamos. Vale, lo he encontrado. Lo he encontrado aquí. Podemos seguir. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.